¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor me lo quitó? Si hay gracia de él para tu delito Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche a ser Obscurecía y no podía ser Él manejaba y no a más de cien Prendió las luchas para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, al enfrenar El auto volcó y hasta el fondo fue a tal ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lo quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Le voy también a ser buena para estar Con mi amor Al vuelta estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el auto corrí Y aún con vida lo pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero, ¿dónde está Dios? Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte, ¿por qué me voy? Al fin lo abraceré y al besarlo se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Le voy también a ser buena para estar Con mi amor Con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser buena para estar ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser buena para estar Con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? El Señor me quitó